que demuestran como hijos y bueno este cariño yo sé que usted ahora tiene que gozar de los hijos usted le ha dado todo por ellos y ahora lo que son es con usted, con tu papá y simplemente un abrazo fuerte por tu día y así mismo también toda la familia de Toro, Ancaro, Selinday, Cotahuasi les quiero mucho siempre la amistad con toda la familia de Chiquibamba y hasta que hora vas a tocar, a Junta, toca a Pedro, hasta que hora vas a tocar comía a Carrasco y todo comía a Venezuela también bueno, ese ya después, después del Perú de Venezuela ¡Hola! ¡A la chiquita! ¡Oye, toca a ver! ¡Salud! ¡Gracias! 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 huye estoy que deci hace el mas pes Las chocas, Las chocas hay un mundo No empañen en el cual también Pujen eso lo con el mazón Whoo! Wow cây van de ahí las chocas Pujen eso lo con el mazón Iban yo essas lanchas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!